Con el paso del tiempo, la publicidad en internet se ha vuelto cada vez más agresiva. Este tema de los malwares siempre está al acecho para poder llenar su computadora de cosas maliciosas, de ventanas emergentes y de un montón de objetos raros que pueden llenarle y hacerle perder la cabeza cuando usted tenga un tema como este, vea. Así. ¿Qué tal? ¿Qué tienes en la cara? Es un pop-up. ¿Veis que no puede cerrar? Pop-up. ¿Y por qué tienes un pop-up? Hasta aquí hemos llegado en versión beta, la publicidad inundó tu cara, Sebastián. Terrible. Esta es una de las situaciones en las que yo creo que todos los usuarios de computadores y sobre todo de internet hemos atravesado. Cada vez que usted ha decidido descargar una versión gratis, por ejemplo, de cualquier software o un gestor de descargas o cuando utilizábamos Javascript y simplemente le dábamos a aceptar y aceptar un montón de cosas, pues lo que estábamos haciendo, mis queridos amigos, era nada más y nada menos que dándole cabida a los secuestradores de navegadores. Si nosotros hablamos de secuestradores de navegadores como un término aislado, pues es muy seguro que no lo entendamos muy bien, pero si nos vamos a poner algunos ejemplos, ahí es donde podemos entender qué es lo que sucede. Empecemos por Delta Search de Estados Unidos. Este es un buscador donde usted finalmente podía ingresar gracias a uno de estos programas que robaba su navegación. Hay otro muy famoso también que es MySearch. Creo que este es mucho más popular que el anterior, donde usted al hacer clic en un anuncio se robaban su tráfico y lo llevaban al hacer búsquedas a este. Y finalmente está el de Babylon. Babylon Search, que aquí usted podía tener este programa que le daba la traducción automática en más de 75 idiomas y que finalmente se instalaba como un plugin dentro de su computador. Se instala, porque todavía existen, Sebas. Yo creo que hay una cosa importante para aclarar y es que uno se asusta un poco, por lo menos yo me asusto un poco cuando tú hablas de eso de que se meten a tu computador, te roban información y ese tipo de cosas. Y es que si bien estos secuestradores de navegadores son muy irritantes, porque lo que traen es un montón de publicidad innecesaria de pop-ups como los que aparecieron en la cara de Sebastián, hasta ahora, Sebas, no se ha logrado encontrar que realmente se estén robando algo de información importante de nuestro computador. Lo que pasa es que inundan de publicidad y eso sí es una cosa que creo que tampoco deberíamos permitir y que a veces caemos en estas trampas simplemente por desconocimiento. Vamos a probar un usuario normal, cómo puede caer en este tipo de trampas que es muy común hacerlo cuando uno es un usuario normalito de Internet, cuando uno apenas está dando sus primeros pasos que quiere instalar todo, entonces es aceptar, 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 acepto términos y condiciones, entonces le doy el chulito y listo. Después de eso su computador está más lento que un buñuelo mojado. ¿Qué tal la comparación? Vamos a hacer la prueba con el BLC. Voy a probarlo del buñuelo mojado también. Es muy lento y no vuela tampoco, eso es también una de las teorías que me enseñan en aviación, que vuela menos que un buñuelo mojado. Muy bien. Vamos a probar con el BLC, listo. Seamos usuarios normales, vamos a entrar a Softonic, que es normalmente el sitio donde descargamos muchos de los programas que probablemente la gente está utilizando en su día a día, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a descargar en Softonic el BLC, ahí encontramos un programa de un tercero llamado Downloader. Aquí está. En este caso, este Downloader sirve como para descargar el resto de archivos que le están a usted indicando dentro de la plataforma. Entonces, primero descarga el archivo, segundo usted hace doble clic y en el caso hipotético usted lo ejecuta y finalmente lo primero que le va a aparecer es una licencia para poder continuar con la descarga. ¿Qué es esta? El contrato que uno nunca lee, pero en este contrato usted está cediéndole a Softonic finalmente algunos derechos sobre la información que pudiese verse vulnerada, caso hipotético, en el tema de la instalación, ¿cierto? Perfecto. Luego vamos a darle a aceptar, de ahí nos va a salir el Hot Post Shield VPN, entonces este es el primer programa que usted podría instalar. ¿Tú qué darías? ¿Descarga o no gracias? Ah, pero yo primero leo, trato de leer. Segura, usted es una usuaria normal de internet, entonces no, se necesita el BLC rápido. Ah, pero es que mire, es ahí donde yo digo Sebastián que es que a veces uno también es muy ingenuo, ellos desde aquí le están hablando también del tema de la publicidad, entonces, pero yo generalmente sí descargaría. Bueno, entonces le dices descargar e instalar el Hot Spot Shield que es recomendado, aquí dice, claro, porque ellos se mantienen de publicidad que le instalan a uno en el computador, o démosle, no gracias, listo, pasemos esta prueba y ya llegamos finalmente a la instalación. O sea, ahí ya la embarré y ya le di permiso de llenar mi computador de publicidad. Ojo pues, va un programa. Ah, bueno, no, van dos, el inicial de Softonic, va el otro, sí, va este, y ya va el tercero, que esta es una barra. Entonces, ojo pues, usted puede hacer una instalación rápida, que la recomendada, que la instalación rápida incluye más info, pues obviamente incluye un montón de programas asociados o puede darle personalizado. Eso, pero eso es por defecto. Sí, viene por defecto, siempre viene preseleccionado para que la instalación sea más rápida. Claro, y además, porque mientras yo a veces he intentado darle clic en personalizado y eso le abre a uno un montón de opciones que uno no entiende. Entonces, uno prefiere hacerle caso a la página que le va a decir a uno cuál es el recomendado. Hay que darle en personalizado y los dos chulitos hay que negarlos. Vamos a superar este, que es otro obstáculo, y vamos a llegar a uno nuevo. En este caso, son los tres pasos para tener un computador más rápido. Usted, por error, podría, mientras está descargando la aplicación, esta de Softonic, que está descargando el VLC, podría caer en las garras de publicidad para tener un PC más rápido con el RegClean Pro. Entonces, ahí es donde ellos finalmente te están. Además de ofreciendo los programas, ofreciendo publicidad, entre comillas, que podría ser engañosa. Digo entre comillas porque en algunos casos los programas funcionan, pero no siempre es así. Sí, normalmente los programas maliciosos son los que están anunciando en este tipo de plataformas. Y finalmente eso podría llevar a que tu computador o esté más lento o que efectivamente no sea el causal directo del robo de la información, la barra que instalan, sino los programas que vas asociando durante esa instalación. Estoy pensando en algo. VLC no tiene una página oficial donde yo pueda descargar directa antes de las páginas oficiales que probablemente eso haga que los secuestradores de navegadores no estén tan presentes ni estén predeterminados como empresas como Softonic, por ejemplo, que igual como ya es un asocio con otro lado, entonces van a tener mucho más información. No es mejor ir directamente a la fuente. Hay momentos en que hay que descargarlo obligatoriamente de Softonic. Hay que aceptar que no todo el mundo está descargando de manera legal los programas. Algunos programas no tienen licencia para algún tipo de computador y se encuentran de manera gratuita en Internet. Por ello, mostremos cómo se podría, en un caso hipotético, un programa gratuito que esté instalado en Softonic, cómo se podría instalar. Aquí tenemos el VLC en la página oficial. Usted le podría dar aquí descargar. Mira que está subiendo a cada rato las descargas y están disponibles para diferentes sistemas operativos. Y eso puede ser un poquito más seguro. Eso es más seguro. O sea, si lo descargas desde la página del fabricante, es más seguro. Pero ahora, repitamos los pasos como si fuéramos a hacerlo de una manera correcta. ¿Eso me ibas a decir o me ibas a...? No, ya acaba de explicar esto porque te voy a hacer una pregunta que ya tiene que ver con otra cosa. Si aquí le doy descargar, ¿qué va a pasar? Si aquí le doy descargar, descarga normal del servidor de VLC y funciona todo como si no hubiese problema. Mira, tú puedes donar porque esto ayuda a que VLC esté funcionando y ya finalmente, mientras esperas, guardas el archivo y listo. Ya queda el proceso de instalación normal. Tengo otra pregunta, mi querido amigo, Sebastián. ¿Usted qué tanto sabe de estas cosas? Si yo, Cristina, hincapié, que no leo la letra chiquita, que le hago caso a la página cuando me dice, esto es lo recomendado. Digo, ay, sí, sí, ese porque necesito rápido el programa. Ya hice todo eso, ya descargué uno de estos programas y ya permití que uno de estos secuestradores de navegadores esté en mi computador. ¿Qué puedo hacer a la hora de decidir, por ejemplo, eliminar el programa o hacer que todo este asunto de publicidad no esté en mi computador? Hay un tema que es eliminarlo de raíz. Entonces, vamos, si usted tiene Windows, a inicio, panel de control, programas y características o también agregar o quitar programas, dependiendo del sistema operativo que tiene, Windows 10 y la primera opción o Windows 8.1 y 8, que también están funcionando bajo el mismo estándar. O si tiene una versión de Windows anterior, inicio, panel de control y ahí va a encontrar todos los programas. Va a buscar el programa raro que usted acabó de descargar. Entonces, en este caso, Delta, ¿sí o qué? Delta, que fue el que nos volvió una porquería a nuestro computador. Ahí lo que hacemos es inicio, panel de control, vamos a los programas y finalmente buscas Delta. Le das clic derecho, desinstalar y listo. Y también, ¿tengo que desinstalarlo de los navegadores? Claro, de los navegadores ya sí hay una ciencia un poquitico más elaborada, pero no es complicada. Listo, abriste un navegador. ¿Cómo sabe usted cuál es un navegador? Pues dependiendo. Si usted utiliza el que es de colores, usted está utilizando Google Chrome. Si utiliza Microsoft Edge, es el que viene instalado por defecto con el último sistema operativo de Microsoft, que es Windows 10. Si usted utiliza la E azul, está utilizando Internet Explorer. Si usted utiliza un panda rojo o un zorro rojo, de acuerdo a como usted lo vea. Un panda rojo que parece un zorro rojo. Sí, eso es Mozilla Firefox o si usted está utilizando algo que es como una brújula, lo que tiene es Safari. Vamos a tratar de hacerlos en Chrome, por ejemplo, que es uno de los más usados. Y de los más complicados para quitar esto, lo que tiene que hacer es ir sobre las tres líneas que están en la parte superior derecha. Sí. De ahí tiene que ir a la configuración y posteriormente tiene que ir al apartado de búsqueda. Ahí va a buscar cuáles son los motores de búsqueda, como administrar motores de búsqueda y quita el que es raro. Mira que aquí salen los motores de búsqueda utilizados. Entonces, simplemente quitas el que es raro, volvés a abrir y listo. Y ya no debe aparecer. Ya no debe aparecer. ¡Chachán! ¿Ves? Entonces, ya aquí en este caso aparece Google como el navegador predeterminado para que podamos seguir trabajando sin problemas en Internet. Si tienes, por ejemplo, Internet Explorer, lo que haces es ir a herramientas, ir a la configuración, de ahí la página por defecto es la que tiene, por ejemplo, el buscador y también está la opción de buscadores, que ahí lo vas buscando dentro de las pestañas y lo quitas. El tema, Sebas, es que la instalación de estos programas maliciosos yo creo que es una de las primi paradas que todos cometemos a la hora de utilizar Internet. Además, los señores de Google no ayudan mucho porque si usted va a buscar uno de esos programas que necesita descargar, es muy probable que las primeras opciones sean precisamente de terceros, donde van a llenar de publicidad agresiva su computador. Por eso le recomendamos que busque bien, sepa a dónde llegar y que es mucho mejor ir a las fuentes. A veces, aunque nos dé un poquito de presa, es importante leer esa letra chiquita y saber un poquito cómo programar y ayudar también a estos programas para que no inunden nuestros computadores. ¿Recuerda usted el canal donde presentaban programas tan divertidos como Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito o El Laboratorio de Dexter? De eso le hablamos después de este corte porque hay una nueva aplicación o hay una plataforma de UNE que le permitirá a usted ver por estos días todos los contenidos de ese canal. No sé ustedes, pero yo soy de esas adultas que todavía disfruta muchísimo ver dibujos animados Sebastián. Crecí viendo mucha televisión, a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho ver televisión. Todos crecimos viéndote a ti también en televisión, Cristina. Bueno, yo no crecí viéndome a mí, sino viendo televisión, pero sí veía mucho, Sebastián, un canal que era maravilloso, claro, igual cuando estaba chiquita y aún grande todavía lo veo y es Cartoon Network. Hoy tengo una maravillosa noticia y es que si usted tiene UNE Play puede ver Cartoon Network 24 horas del día, dibujos animados, donde quiera y como quiera. Venga, un momento, un momento, ¿me estás diciendo que Cartoon Network es uno de tus canales favoritos? Sí. O sea, no es ni EWTN, ni el canal del Vaticano, ni History Channel, o sea, vos tenés más cara de, no sé, un Discovery Max o alguno de esos programas más, o de esos canales más científicos. Pueden ser varios, Sebastián, pero dentro de los animados siempre me ha gustado mucho Cartoon Network, además porque recuerdo muchas tardes, noches y mañanas, sobre todo de los fines de semana con mis hermanos, sobre todo con mi hermano Andrés en la casa de mis primos y veíamos Cartoon Network todo el tiempo, hacíamos maratones, comíamos crispetas, veíamos las chicas superpoderosas. Bueno, claro que a mí me tocó una época de Cartoon Network. Ya cuando eran las adolescentes superpoderosas. No eran las adolescentes superpoderosas, yo creo que yo vi los primeros capítulos de estreno de Cartoon Network, me gustaba mucho también, claro, obviamente tenían Warner todo el tiempo, Bugs Bunny, que siempre me ha gustado mucho, el Pato Lucas, en fin, disfruté muchísimo de mi infancia y hoy todavía soy, tengo que decir que soy televidente de Cartoon Network. Bueno, pero entonces explícame cómo funciona eso de un Eplay, o sea, yo voy a poder ver un pedacito del canal, o voy a poder ver las series por demanda, o voy a poder ver toda la programación, películas, o sea, la hora de las aventuras viene también ahí. Se lo voy a presentar, Sebastián, se llama Cartoon Go y se puede utilizar en cualquiera de los aparatos o dispositivos que usted tenga, puede ser en su tablet, puede ser en su PC, puede ser en su smartphone, o también en sus televisores inteligentes, a la hora que usted quiera. Todos los shows, series, animaciones, películas y hasta juegos. Trae este Cartoon Network en un Eplay que además va a tener siempre los últimos capítulos de las series que usted está viendo en televisión. Pero entonces eso de acceder a la plataforma es muy fácil, usted tiene que ingresar a www.uneplay.com, realizar el inicio de sesión con su usuario de UNE, dar scroll hacia abajo, ahí va a encontrar en el home de UNEplay la opción por canal y busca CNGO, CNGO, que es Cartoon Network GO y listo. Usted ya puede disfrutar como Cristina cualquier contenido. Maravilloso, Sebastián, creo que voy a volver a mis maratones de Cartoon Network porque además ahora tienen una nueva programación que te digo es de todo mi gusto. La hora de las aventuras es buena. ¿Tú qué veías de Cartoon Network cuando estabas pequeño? Yo recuerdo cuando era muy niño, mi abuela tenía UNE hace mucho rato y lo bueno era que ahí teníamos Cartoon Network, entonces en esa época pasaban los pica piedra, los supersónicos y como la parte de los lunitos pero pequeñitos. Sí. Que eran como más locos y todo eso. Ya después cuando yo me empecé a conectar en mi casa con Cartoon Network, recuerdo el laboratorio de Dexter, había una versión pequeñita de Tommy Jerry, que eran los Tommy Jerry Jr. Estaba también el laboratorio de Dexter, estaba Johnny Bravo, que era muy bueno, incluso tenía en séptimo un compañero que se parecía a Johnny Bravo, era de apellido Bravo, Alejandro Bravo, aunque ya no está en Colombia. Y ya, esos eran todos los que me veían. Pero vamos por parte de Sebastián, le contamos hoy aquí en Versiometa un poco de la historia de este canal que seguramente muchos adultos llevan en sus corazones y que los niños todavía siguen disfrutando. Cartoon Network es una opción que se estrena el primero de octubre de 1992 en Estados Unidos. El primer programa que emitieron fue un episodio de Vox Pony titulado Rhapsody Rabbit. Rápidamente esta opción se volvió en un canal popular en todo el mundo. Tenían todo el antiguo catálogo de los dibujos animados de Warner Bros., como les contábamos ahorita. Y además, en ese momento, habían comprado también a Hannah Barbera, otra de esas grandes marcas y de esos grandes nombres de las casas que hacían hace muchísimos años dibujos animados. ¿Sabes qué? De esa época me marcó, pero los supersónicos, como ya te había dicho, porque es una serie muy futurista, porque uno podía ver ahí a Robotina, podía ver a... ¿Cómo era que se llamaba el niño? Peludín. Peludín, no. No me acuerdo cómo se llamaba, pero no se llamaba Peludín. Bueno, el niño también estaba ahí, pero es que le decían Peluquín, Peludín, algo con Dean, en fin. Y también había... ¡Cometín! Gracias. Peludín, casi. ¡Qué peludín! Peluquín. Y de ahí había otro que era Johnny Quest. ¡Véalos! Vamos a ver, estos eran muchos de los que veíamos. Ana Barbera, que no era un tipo, eran dos tipos. Sí, claro, no eran un tipo, aquí son tan, ellos dos. Era el nombre de la compañía, Ana Barbera. Entonces, ¿de cuáles se acuerda? ¿Robotina? Sí. Ese que dijo... ¿Dónde está Copetín? Copetín, Peluquín. ¡Ay, Johnny Quest! A mí también me gustaba mucho Johnny Quest. Yo creo que era como que el papá era, era como investigador o algo así. Sí, y tenían unas aventuras así súper sociales, además, meopolíticas. Sí, Don Gato también. Estaba este pato que no me caía muy bien, era como odioso el pato. Estaba Tommy Jerry, estaba Harkleberry Hound, se llamaba este, ¿no? Sí. Y las... Este no me acuerdo cómo se llamaba, las Pussycats, creo, sí, algo así. Estos eran los supersónicos, mira aquí a Peluquín. Ajá. Cometín, Cometín, Sebastián. Este me gustaba mucho, el fant... ¿cómo se llamaba? El fantasma. Cuando tuvo... Después sacaron una época en la que le hicieron como un tal show, en el que él era el presentador, invitaba a otras caricaturas y los entrevistaba. Y era buenísimo, porque es que Sebastián, Cartoon de Hora ha tenido muchas etapas. A mí, por ejemplo, si bien toda esta etapa inicial me tocó y me gustó muchísimo y la disfruté muchísimo, tengo que admitir que me gustó mucho más la siguiente etapa, donde ellos empezaron a producir contenido. Ahí fue donde llegaron personajes como los que tú has mencionado. El laboratorio de Dexter inolvidable. Era muy bueno. Con su hermanita Didi, que era insoportable. A mí me decían Didi en mi casa, mis hermanos. Todavía te podríamos decir, Didi. Didi era insoportable. Me acuerdo mucho de la vaca y el pollito, que eran también un... Que los papás no tenían... Cabeza. No tenían parte superior. Mira, aquí está Dexter, ahí está Didi y por ahí debe estar... Véalo aquí. Aquí está Dexter. Era fantástico el laboratorio de Dexter, este niño científico. Yo creo que nos gustó mucho. Y la vaca y el pollito, que también eran un par de hermanitos bastante extraños, con unos papás bastante extraños. Y que también tenía, la vaca y el pollito tenía dentro del programa, una, como un microprograma de Soy la Comadreja. Sí, señor. Entonces, ahí se compartían entre los dos. Incluso a un amigo le decíamos Jaimico. Hubo, Sebas, otra época en ese, en todo ese tiempo de Cartoon Network. Ay, Johnny Brown, cómo nos olvidará. Déjame ser tú, Johnny, querido. Eso es muy bueno, vea, vea. Ahí está Johnny Brown, otra época en Cartoon Network, en todo este movimiento que se dedicaron, Sebas, un poco también a las series animadas que venían de Japón. Este momento, toda esta etapa de Cartoon Network tuvo una temporada que se llamaba Toonami, ¿te acuerdas? Esa era la época de... Dragon Ball Z, por ejemplo, que incluso todavía hace parte de la programación de Cartoon Network. Ellos incluso dieron Digimon y Pokémon, ¿no? Tenían otras Sebas como Inuyasha, los supercampeones, obviamente estuvieron en Cartoon Network, Pokémon, los Caballeros del Zodiaco y además se dieron el lujo de pasar Cowboy Bebop, que era una serie definitivamente de culto para los amantes de los dibujos animados. Y es que después de las ocho o nueve de la noche, cuando yo veía que los niños estaban durmiendo, la programación se volvía un poco más adolescente y adulta. Ya Cristina estaba hablando algo del talk show que tenía el fantasma del espacio, pero adicional a eso ellos crearon una serie de Mar, que es la famosísima revista donde tenía un humor muy ácido y que estaba enfocado para un público mucho más adulto, buscaban nuevas audiencias. Y antes habían tenido Pollo Robot, que era una serie también para adultos bastante rara, donde uno de estos actores muy famosos hacía parte de la producción Sebas y fue digamos que otra de esas búsquedas. Hoy Cartoon Network puede darse el lujo además de decir que tiene programas que yo creo que nos gustan tanto a los adultos como a los niños. Yo amo Hora de Aventura. Me parece que es una serie absolutamente bien pensada, con un asunto muy mágico, muy sensible todavía para los niños, pero que además tiene unas historias tan sorprendentes que los adultos nos quedamos enganchados, hablan de vampiros, hablan de la muerte, hablan de fantasmas, hablan de culturas ancestrales, hablan de todo, de la creatividad, me parece fantástico. Es como nosotros en dibujos animados y más divertidos y más internacionales, pero es prácticamente lo mismo que nosotros hablamos. ¿Y tú eres el perro o tiene el humano? El perro, tú eres el humano, tienes más cuerpo como amor. Yo igual que estoy entre mis 20 y 30 años, me siento identificado con un show más. Aquí los protagonistas son Mordecai, Rigby y sus amigos, ellos juegan videojuegos, hacen trabajo, se mantienen todos como en la friendzone y sus amigos tienen todos los traumas, todas las locuras y todos los problemas que puedan existir. Los personajes son fantásticos. O sea, vosotros, el mundo de Gumball, que también son unos personajes con unas problemáticas de lo que le pasa a los niños en la escuela, en el barrio, con sus hermanos y con sus amigos, pero que logran de hacerlo de una forma tan divertida que todos nos quedamos enganchados de un programa como este. La gente de Cartoon Network le está apostando mucho al tema de transmedia. No solo estamos viendo el asunto en televisión, no solo estamos viendo los capítulos, sino que también se están pasando a plataformas como la de UNE, pero, por si fuera poco, usted puede entrar al sitio y puede encontrar un montón de juegos, puede encontrar también mucha más información sobre sus personajes. Mire, es que, de hecho, el sitio web... Visualmente es hermoso. No, y el sitio web de Cartoon Network siempre ha sido líder dentro del tema de desarrollos digitales. Yo me acuerdo que cuando era niño uno podía descargar un libro para colorear. No, es buenísimo. Los juegos son muy chéveres, Ebas. Yo, no, yo insisto, yo he sido fanática de Cartoon Network siempre de aventura científica. La página está buenísima y por eso lo invitamos a ustedes. Si es cliente de UNE, a que disfruta de esta nueva opción que traemos para todos ustedes y especialmente para los más pequeños de la casa. Celebrar 24 años que lleva Cartoon Network con esta página, con esta aplicación en la que usted desde cualquier dispositivo puede ver toda la programación que tiene Cartoon Network para los niños, pero también para los adultos. Y no se mueva versión beta porque luego de esta pausa le mostramos un columpio que es capaz de dar una vuelta en 360. Nosotros les vamos a mostrar ahora qué es lo nuevo de Samsung. En este caso con pantallas curvas que le permiten a usted tener un ambiente de trabajo con menos carga visual y adicional tener todo en su pantalla con una altísima definición. Diseñado para gamers, diseñadores y también para los amantes de la tecnología. Estamos presentando nuestra nueva generación de monitores LCD o comúnmente llamados monitores de escritorio. Son en particular unas líneas de monitores que hoy estamos orgullosos de presentar por el nivel de innovación que tienen. Uno de los monitores es el monitor de base de carga inalámbrica. Es un monitor que viene en tamaños de 24 y de 27 pulgadas. Son monitores que no solo proyectan las imágenes que vienen desde un computador o desde una consola de juego, sino que son monitores que cargan celulares smartphone de forma inalámbrica. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes cargar tu celular sin necesidad de cables y que tienes una solución dos en uno en un monitor. No solo estás proyectando imágenes, sino que también estás cargando tu celular. El beneficio que esto trae a los usuarios finales es que van a tener espacios más limpios y ordenados en sus escritorios y que no tienen que comprar otro tipo de dispositivos extras adicionales porque ya tienen la solución integrada en el monitor. Y la otra tecnología que tiene Samsung para ustedes es los monitores curvos. Los monitores curvos son muy especiales y tienen un diseño inteligente precisamente por su curvatura. Hoy en día Samsung es el único fabricante que tiene en el mercado estos monitores de nueva generación con esta curvatura tan pronunciada que literalmente es la más curva del mundo. Esta curvatura no solamente genera un confort visual, sino que disminuye la fatiga visual porque tú tienes una sensación de inmersión. Tú sientes como que estás dentro de la pantalla, dentro de lo que estás haciendo y te puedes concentrar mal. Esto también es particularmente beneficioso para esas personas que trabajan más de 8 horas diarias en frente de una pantalla, que los ojos empiezan a tornar rojos, visión borrosa. Con este monitor mitigamos este tipo de riesgos porque al ser curvos y al ajustarse a la ergonomía del ojo humano, la distancia que recorren nuestros ojos entre el centro del monitor y las esquinas del monitor es la misma. Entonces tu ojo no tiene que hacer tanto esfuerzo para recorrer y visualizar una imagen a través de la pantalla. Estos monitores curvos también son especiales para el público que es amante de los videojuegos porque tienen una función que se activa de una forma muy sencilla que se llama modo de juego. Esta función resalta los colores en los videojuegos y hace que ese tiempo de respuesta que se necesita en un videojuego sea muy rápida, es de 4 milisegundos. Una persona que está jugando un juego de carreras de carros no le funciona o no va a ser igual emocionante si la imagen, digamos, se torna lenta o pixelada, ya que con este monitor eso no va a pasar por la tecnología que tiene. Samsung siempre le ha apostado a la tecnología y a la innovación. Creo que siempre nos ha sorprendido y siempre nos seguirá sorprendiendo con todo lo que lanza al mercado. En particular Samsung le apuesta a todas las tecnologías que no solo sorprendan a los usuarios finales sino que ayuden a su calidad de vida y en este caso son monitores que piensan no solo en practicidad sino en mejorar la salud de los humanos. Se ha preguntado usted cuáles son los estados de ánimo desde una pila, desde que la compramos hasta antes. Desde meterla al congelador para que vuelva a recargarse. Increíble. Nosotros hoy en versión beta hicimos un recuento por algunos de los programas maliciosos que descargamos y que pueden afectar nuestra experiencia de navegación en internet. Recomendación, no le de aceptar a todo lo que vea dentro de un sitio de internet. Además si usted es cliente de UNED lo invitamos ya mismo a que ingrese a UNEPLAY y pueda disfrutar con toda su familia el contenido extra que hay para los amantes de los dibujos animados de Cartoon Never en Cartoon Go. Y nosotros nos vemos de nuevo de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Canal UNED con esto que es versión beta. Increíble. Increíble. ¡Va a ver!